chicas bienvenidas a la opinión y feliz cumpleaños en la mesa caliente por supuesto debo decir debo decir que es todo un logro cuatro mujeres con diferentes personalidades y diferentes puntos de vista y que hayan logrado tener este exitosísimo programa que vemos todos los días cuéntenme cuáles han sido las cosas más maravillosas que han sentido cada una en este año que que han aprendido nuevo de cada una en este año bueno yo diría que bueno si bien algunas de nosotras nos conocemos desde hace muchos años creo que esto nos ha dado la oportunidad de descubrir cosas de nosotras de nuestra personalidad de nuestras historias de vida que quizás no ni nos imaginábamos de hecho yo en una ocasión le dije a ver pero pero yo estoy impresionada o sea yo esa parte tuya como mamá como esposa obviamente yo no no la conocía tanto y me encanta porque va pasando el tiempo y creo que nuestra unión se va haciendo cada vez más fuerte y yo creo que lo que hemos hecho en este último año es crear una hermandad creo que va a ser para toda la vida ellas forman parte de mi vida son muy importantes cada día cada día me aconseja alguien algo diferente una de ellas que me sirve para crecer como persona y yo creo que esa compenetración que tenemos nosotras cuatro la hemos llevado hasta la pantalla y ha traspasado la pantalla y es por eso que creo que muchas mujeres se sienten identificadas con lo que cada día con todos los temas que hablamos y sobre todo sabéis que en la ley que en la ley que nosotras nos abrimos a contar nuestra verdad esa verdad que a veces es dolorosa esa verdad que a veces escondemos de alguna manera y nos hemos dado cuenta que que compartiéndola con las con las mujeres que que pasan como nosotros las mismas cosas ha sido muy importante para que haya esa empatía con el programa y nuestras diferencias también también pero es muy lento porque es que en la vida real muchas veces uno tiene la tentación de solo juntarse con las personas o tus amigas que piensen exactamente y la realidad es que esa no es la vida y así no es como creces tampoco entonces aunque nos llevamos bien de amigas de salir a cenar etcétera también cuando empiezas a adentrarte en un tema algunas veces que salen las cosas pero no podía creer que tú y que tú y que tú decías esto que dices lo otro etcétera pero luego poder llegar a un lugar donde hay armonía al final y si sabes que me doy cuenta de lo que estás diciendo te entiendo no estoy de acuerdo pero te entiendo y creo que eso es lo más bonito en mi caso creo que ha aprendido demasiado de cada una de mis compañeras un año tan especial para mí en el que me voy a casar y me han dado consejos de todo y me van a acompañar hasta el altar entonces creo que ha sido un año maravilloso para mí profesional y personalmente y tenerlas conmigo en estos en este año tan importante para mí es algo que nunca voy a olvidar que para mí significa todo chicas ustedes le aconsejan a álex por ejemplo que es la persona digamos más noble no de en experiencia acá bueno álex a lo mejor no hablas no hablas tanto tu vida personal de esta manera o por el contrario están ganadas a la idea de que álex lo haga y que ustedes sean parte de su vida qué tipo de consejos le han dado en este sentido yo creo que o sea en realidad no es que le ha dado consejos yo creo que en el en el diario vivir de las pláticas que tenemos como seres humanos nos reunimos estamos reunidas en una reunión antes del show yo creo que ella va viendo y y decide agarrar algo de cada uno de nosotros y decide dejar a un lado las cosas que no quieras como yo diría que es el proceso de todo ser humano igual nosotros o sea hablo con álex y digo ay ok o sea veo esto y pues a lo puedo ver de otro punto de vista yo creo que uno va agarrando y desechando lo que uno aprendemos mucho de ella también porque ella pues obviamente trae digamos sangre bastante más nueva y eso es buenísimo yo por mi parte tengo una tendencia a siento estos deseos siempre de protegerla no sé si es que pues me recuerda sobre todo a gabriela que es mi tormenta tropical o sea ya tú sabes claro a eso me refiero o sea ustedes han tenido este bueno sus vidas personales han sido la han compartido a lo largo de los años que tienen frente a las pantallas de televisión han sido momentos buenos han sido momentos amargos álex está siendo súper abierta con su boda con con toda la preparación es como algo muy 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 personal entonces no sé si en algún punto a lo mejor ustedes precisamente por las experiencias le dicen mira álex a lo mejor sabes hasta aquí no no compartas tanto o a lo mejor esto después te puede llegar a pasar este en ese sentido es ese tipo de consejitos como más personales preguntas pues no los he preguntado todavía porque yo no estaba contando un poco de todo pero creo que me dan más consejos en el sentido de no y cuando te casas hace esto en tu boda disfruta esto por ejemplo a mí yo hay veces que yo no tengo filtro llega a la reunión y les platico no es que ayer me pasó esto entonces ahí me dan como que más consejos y eso es lo más padre pero yo creo que ya hemos pasado por algunas cosas que alis está pasando en este momento y creo que ella tiene la inteligencia para escucharnos muchísimo decir ah ok por aquí es por donde debo ir para no tropizar para que me vaya bien ella está en este proceso de empezar a vivir en pareja no que nosotros ya lo hemos vivido y sabemos todos esos cambios y que no son fáciles después de que eres una chava independiente que ha vivido sola todas nos ha pasado entonces creo que más que consejos le vamos contando por donde nosotros llevamos la historia y de alguna manera no nos ha ido tan mal entonces yo creo que ella toma de cada una de nosotras lo mejor para para su experiencia personal no chicas bueno las felicito por este aniversario y quiero que me digan mi última pregunta es si vamos a tener algunas sorpresas para celebrar este primer año y cuántos años más esperan ustedes poderse quedar aquí muchísimos y muchísimos los que nos aguantan que quieran sabes que sabes que es lo más importante vamos a tener esta semana y la próxima de celebración estamos haciendo una serie de de historias muy bonitas que se llaman de volviendo cariño en la que cada una de nosotras bueno las cuatro nos vamos a diferentes lugares a hacer el trabajo de quienes son esas personas que normalmente nos ven nos fuimos a la peluquería nos fuimos a meserear nos fuimos a una salón de belleza también nos salió maravillosamente bien también fuimos a una floristería a hacer arreglos florales yo no hice muchos pero yo era la organizadora de ellas hoy comienzan a salir así que puedes poner ya toda esta semana martes miércoles jueves y viernes va a empezar a salir se llama devolviendo el cariño y la próxima semana pues tenemos una súper noticia nosotras tenemos el honor de que vamos a estar presentándonos en el show de nbc que por primera latina para escuchar cómo es que cuatro mujeres latinas trabajan juntos como lo logran los temas como se escogen y también nuestros puntos de vista porque ofrecemos algo muy diferente al público en inglés y que sepan o sea que nosotras las latinas conformamos parte de esta comunidad en eeuu y nos hacemos sentir así que estamos muy orgullosos de qué manera así es y no sólo es que vamos a estar haciendo el show desde nueva york es el 8 de marzo el 8 de marzo el día de las mujeres un día en el que vamos a celebrar muchísimo cada una de nuestras experiencias nuestra profesión y nuestro año aquí en la mesa caliente entonces invitamos a toda la gente de nueva york a que nos acompañe en cuanto tengamos más detallitos del lugar donde vamos a grabar el show les decimos pero por lo pronto que lleguen al today show al temprano en la mañana que lleguen con las pancartas como pero en español y que digan la mesa caliente y nosotros en la opinión las vamos a estar apoyando y además nosotremos muy orgullosos de ustedes felicidades chicas bye y y Gracias por ver el video